Con mucha alegría El baile y la música predominaron en la celebración del Día del Niño en la Escuela Pedro Pérez Celedón Las profesoras cambiaron por un momento las aulas por el escenario Y los pequeños montaron la fiesta en una enorme pista de baile Los diferentes ritmos los bailaron al máximo Las profesoras cambiaron por un momento las aulas por el escenario El Día del Niño se celebró de manera genial en la Escuela Pedro Pérez Celedón